Estuvimos cubriendo la inauguración de las nuevas obras en Ricardone. Me refiero a la remodelación de la parte antigua del edificio comunal y la ampliación con mucho espacio, muchas nuevas dependencias de este edificio comunal que desde ahora va a ser un emblema, un ejemplo de lo que pueden hacer los empleados comunales porque fueron ellos mismos los que tomaron el desafío de hacerlo con sus propias manos. Felicitaciones a ellos, felicitaciones a la administración y conversamos con varios de los invitados especiales que dejaron estos mensajes. El concejal Jorge Ruh, el concejal Luciano Mandó, otros amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal las instalaciones nuevas de esta comunidad? La verdad que un éxito total del trabajo que ha hecho el compañero Doria. Bueno, que lo han mostrado el domingo en las elecciones, no por eso han tenido el respaldo que tuvo, pero ver cómo diagrama para que su pueblo siga creciendo, la verdad que nos llena de orgullo porque además es parte de una mesa departamental que hace mucho tiempo venimos compartiendo y venimos apoyando. Luciano Mandó, también otro concejal venido del puerto de San Martín. La verdad que lo felicito, lo felicito a Doria. Gran gestión y bueno, todo el apoyo del pueblo hacia él con el día domingo y bueno, desearle lo mejor y que siga creciendo Ricardo Doni. ¿Qué te parece Luis? Me parece magnífico, la verdad que me da mucha satisfacción, mucha alegría de poder participar en este evento. Felicitarlo a Juan Carlos Doria, presidente comunal, al cual es un amigo que me distingue con su afecto, con su cariño, pero decirle que ha hecho una obra magnífica. Aquellos que conocimos hace tiempo atrás de este lugar y verlo la puesta en valor, las comodidades que tiene y el gusto que ha sido llevarlo adelante, la verdad que me da muchísima alegría que me haya invitado a poder participar en esta inauguración de la sede comunal. Muchas gracias. Presente también el senador recién reelecto, Armando Pipi Traferri, en esta inauguración. ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad que muy contento, un orgullo de que, bueno, ver un presidente comunal que piense realmente en su comunidad, en sus vecinos. Tiene que ver con el respeto, ¿no? Invertir en nuevas instalaciones para que los contribuyentes estemos más cómodos, mejor atendidos, haya privacidad. Habla muy bien de la comuna, de su presidente comunal y de todo el equipo que tiene esta comuna. ¿Estás viviendo acá hace varios años? Sí, yo hace 25 años que estoy viviendo en Ricardone. Ya lo elegí hace 25 años como mi lugar de vida, donde se criaron mis hijos. Bueno, tenemos todo el desarrollo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El intendente de Fray Luis Beltrán, en esta inauguración. ¿Qué te parece, Mariano? No, un lujo. Un lujo, la verdad, lo de Doria no tiene nombre. Lo que ha cambiado la localidad de Ricardone, desde que Doria asumió, yo, si mal no recuerdo, en épocas anteriores no tenía edificio propio la comuna. Lo mismo que me sucede a mí en la ciudad de Fray Luis Beltrán, lamentablemente. Y en poco tiempo, un edificio de lujo. Moderno, adecuado, se nota que han trabajado muchísimo, invertido muchísimo. Así que la verdad que es un ejemplo para imitar. Y bueno, uno contento porque sabe el amor que Doria le tiene a su comuna. Y lo demuestra con esto, con obras, que es lo mejor que le puede dar a la gente. ¿Habrá posibilidades de que en Beltrán alguna vez también pueda estrenar algo parecido? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, uno va eligiendo un orden de prioridades. Nosotros todavía necesitamos ponerle mucho a las calles de Beltrán. Pero sin lugar a dudas, uno de los objetivos municipales es volver a contar con un edificio propio. Cosa que la administración anterior, igual que le pasó a Doria, había anulado esa posibilidad. Bueno, nosotros también seguiremos ese camino. Así será. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. El intendente de Capitán Bermúdez, Chinale, también presente en esta inauguración. Sí, feliz. Feliz de ver que toda esta comunidad ha logrado concretar un sueño. Porque a mí me ha tocado venir a visitar en anteriores ocasiones, hace muchos años, la comuna. Y la verdad que era muy incómoda. Y era una lástima que tuvieran que estar gastando dineros públicos en alquilar lugares donde poder atender, donde poder desarrollar las actividades normales de los empleados municipales. Y hoy ver este logro que tiene un doble mérito, porque yo me enteré recién que se hizo todo con mano de obra municipal y todo diagramado por los propios municipales. Así que felicitaciones a la comunidad, felicitaciones a la comisión comunal y, por supuesto, al amigo y presidente de esta comuna, Juan Carlos Doria. Muchas gracias. Roberto Yacuzzi, presidente de la UCI. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen estas instalaciones, Roberto? Espectacular, bárbaro. Lo veníamos hablando. Mirá, esta es la verdadera casa del pueblo. O sea, la realidad que hizo Juan Carlos es espectacular. Todos deben estar contentos de tener un lugar como este, porque es el lugar donde la gente va a venir a preguntar, a pagar sus obligaciones y todo eso. Y que sea una casa de esta presentación digna de un lugar como Ricardona. Así que felicitaciones a Juan Carlos, a todo el equipo que trabajó en eso. Y también es un lugar impresionante para la región. O sea, sostener estas cosas en la región. Muchas gracias. Aquí estamos viendo la impresionante sala de reuniones. Enorme mesa. La verdad, felicitaciones a la administración de Ricardona y felicitaciones a los que viven en Ricardona y que desde ahora van a poder contar con instalaciones elegantes, modernas y muy cómodas en cuanto a los trámites comunales. La verdad, muy apoyada esta gestión, no solo por los que viven aquí. Gracias. Gracias a ustedes y, bueno, agradecerle infinitamente a todos. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.